Más de 72 millones de Córdobas está invirtiendo a la Alcaldía Municipal de Las Habanas ejecutando un proyecto de adoquinado de 11.9 kilómetros que comprende de esta localidad hasta el municipio de San Lucas. Conductores que se transportan en sus vehículos hasta Las Habanas relatarán de que este proyecto está muy bueno ya que para ellos se les hará más corto el tiempo de viaje hasta esta localidad. También se están adoquinando las principales calles de Las Habanas. Este proyecto hasta el momento tiene un monto de 72 millones de Córdobas y posiblemente hay un aumento de 16 millones. Esto quiere decir que andamos por los 88 millones de Córdobas que se estarán invirtiendo en lo que es el adoquinado de 11.9 kilómetros comprendiendo el municipio de San Lucas hacia Las Habanas. Y en lo que es el municipio nosotros hemos mejorado lo que son las calles del municipio. Hemos ampliado lo que son los adoquinados en diferentes cuadras. Llevamos 5 cuadras adoquinadas este año. También estamos reemplazando lo que es el adoquinado por concreto. Algo que en el municipio de Las Habanas debido al suelo, al terreno que tenemos y a la topografía pues el adoquinado nos está dando bastante problema. Entonces estamos cambiando lo que es adoquinado por suelo cemento. Otro punto que recalcó el alcalde de Las Habanas, Yalma Rivera, es acerca de la construcción de una sala materna de esta localidad y la inversión de la construcción de la barrera municipal que en los próximos días se estará dando inicio a las fiestas patronales de este municipio. Construimos lo que es la sala materna, una sala de maternidad donde ahí pues se le da atención directamente a todas las mujeres que vienen a dar a luz a su hijo. Al igual pues nosotros también ahorita acabamos de invertir medio millón de Córdoba en lo que es la construcción de la barrera municipal ya que vamos a dar inicio a las fiestas patronales a partir del 16 de agosto hasta el 25 de agosto. Desde el Departamento de Madrid, Hagdiel Rivera, Cornejo, Acción 10.